En conferencia de prensa, la secretaria de Cultura María Cristina Cepeda dio a conocer el descubrimiento por parte de los investigadores del INE en el predio de Guatemala 16 en el Centro Histórico. Se trata de un templo de Ejecatl y un recinto de juego de pelota de México Tenochtitlan. A unos cuantos metros se encontró parte de la cancha del juego de pelota, el juego de los dioses, que presentaba una orientación general oriente-poniente y quedaba alineado con el adoratorio de Huiciloposti, dios de la guerra en el Templo Mayor. Al respecto, el investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo Matus Moctezuma, comentó que los descubrimientos fueron resultado de los trabajos realizados desde hace 40 años en dicha zona. A lo largo de estas décadas ha permitido tener un conocimiento, yo me atrevería a decir, un nuevo rostro del mexica. ¿Por qué es tanta la abundancia de información y cada vez mejorando las tecnologías? Han permitido dar tal cúmulo de información que en serio el rostro del mexica se nos presenta de otra manera de como lo habíamos visto antes. También se informó que bajo uno de los pisos de la escalinata norte del juego de pelota, se encontró una ofrenda única por sus características respecto con otras localizadas en estructuras del recinto sagrado de Tenochtitlan. Sin dar una fecha, el maestro Matus Moctezuma informó que los vestigios se podrán visitar gracias al acuerdo entre el INAH y el propietario del predio, donde se encontraba el Hotel Catedral. En la conferencia de prensa también estuvieron presentes el vocero de Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el director general del INAH, Diego Prieto, y el arqueólogo Raúl Barrera. Con información de Araceli Rivera, Notimex.